Continuamos. Hay un subtítulo que dice las cooperativas y tiene el número 1 y en el número 25 dice que estarán basadas en la libre disposición de los trabajadores a asociarse en ellas. Pueden ser propietarias de los medios de producción, arrendarlos o emplearlos en un sufructo permanente. Anteriormente dice que no se permitía la concentración de propiedades. Parece que aquí hay una pequeña contradicción que en las leyes será resuelta o en este proceso de discusión. El reglamento general de las cooperativas deberá garantizar que la propiedad cooperativa no sea vendida, alquilada o arrendada a otras cooperativas formas no estatales de producción. Esto es un freno. En el anterior dice que se le va a permitir, pueden ser propietarias de los medios de producción que pueden arrendarlos o emplearlos en un sufructo permanente. Y abajo le dicen que no, que no pueden vender sus propiedades. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Si yo compro un tractor y me he envejecido y quiero vendérselo a otra persona, ¿por qué no lo puedo hacer, señores? Si yo tengo un ayunte güey que ya no me satisface y a otro agricultor le puede servir, ¿por qué no se lo puedo vender, señores? Y el freno es para las no estatales, es decir, las que creen estos nuevos empresarios que van a surgir producto del desempleo masivo. Dice que constituyen una organización económica, las cooperativas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sin disposición libre sobre sus bienes, que se crean para producir bienes y servicios útiles de la sociedad y asumen todos los gastos en que incurran a partir de sus ingresos. Se supone, señores, que uno de los activos con los que cuente una empresa para cubrir sus gastos, sean los activos también los activos fijos, se supone. ¿Cómo no van a poder disponer de ellos en caso de que tengan deuda? ¿De qué manera se explica eso? Dice que las cooperativas, el número 27 dice que las cooperativas mantienen relaciones contractuales con otras cooperativas, empresas, unidades presupuestadas y otras formas no estatales y realizan ventas directas a la población de acuerdo con el objeto social aprobado. Bueno, no le pusieron limitaciones aquí, vamos a ver si aparece más adelante. Las cooperativas, sobre la base de lo establecido en su reglamento general, no sé si es el reglamento general de la cooperativa o el reglamento general establecido por el gobierno como ley que regula las cooperativas, definen los ingresos de los trabajadores, a no es el reglamento interno, definen los ingresos de los trabajadores y la distribución de las utilidades y liquidan al Estado los impuestos y las contribuciones establecidas. Por lo que veo, me gusta mucho este sistema de cooperativistas que se trata de empresas colectivas o colectivistas y que quizás puedan ser empresas comanditarias, pero con un nuevo lenguaje, con un lenguaje propio de este sistema. Entonces dice que las cooperativas de primer grado, de forma voluntaria, pueden acordar entre ellas la constitución de cooperativas de segundo grado. Ahí vamos a ver después qué cosa el primer grado y segundo grado. con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto viene siendo lo que se dice en el derecho, asociación de dos empresas, con el objetivo de organizar procesos comunes de producción y servicios, realizar compras y ventas conjuntas con vista a lograr su mayor eficiencia. Bueno, esto es contradictorio con lo que decían anteriormente, que no podían disponer. Pero bueno, si se les permite, va a ser muy bueno, porque las asociaciones son las que crean la posibilidad de nuevas gestiones. Dice que el sistema presupuestado, este es todos los niños robos del gobierno, todo el que depende del gobierno, y que bueno, que son útiles, ¿no? No vamos a cuestionarlo, porque ahí entra la educación, entra la salud, entra los servicios públicos propiamente dependientes de las instituciones del gobierno, como pueden ser las oficinas de servicios de impuestos internos, los ministerios, la fiscalía, los tribunales. Dice, el número 30 dice que las unidades presupuestadas cumplen funciones estatales y de gobierno, así como de otras características como son la prestación de servicios de salud y educación. No se les definen objeto social, sino obligaciones y atribuciones. Se reducirá la cantidad de unidades presupuestadas hasta el número mínimo que garantice el cumplimiento de las funciones asignadas, donde prime el criterio de máximo ahorro de personal y del presupuesto del Estado en recursos materiales y financieros. Me parece bien. Lo que hace falta es que en el caso de los tribunales, que la educación, hace falta que la educación vuelva a ser una educación de calidad, y que se le pague a los maestros adecuadamente, que a los médicos se les pague adecuadamente, que se sientan motivados por el trabajo, no como ahora, que no tienen prácticamente, es un salario infrahumano, no satisface las necesidades de ninguno de ellos, ni de los maestros, ni de los trabajadores de la salud, ni siquiera de los fiscales, ni de los jueces. Dice, no se crearán unidades presupuestadas para prestar servicios productivos ni para la producción de bienes. Las unidades presupuestadas que puedan financiar sus gastos con su ingreso y generar un excedente pasarán a ser unidades autofinanciadas sin dejar de cumplir las funciones y atribuciones asignadas o se convertirán en empresas. Bueno, este trabalengua se los dejo a ellos. No vaya a ser que ahora, con las multas que cobre, financien los gastos de los tribunales. El número 33 dice que las unidades presupuestadas que solo logren cubrir una parte de sus gastos con sus ingresos, se les aprobará la parte de los gastos que se financiará por el presupuesto del Estado. El número 34 dice que se diseñará el sistema de dirección que regirá el funcionamiento organizativo, económico y de control de las unidades presupuestadas simplificando su contabilidad. Mi madre, ¿qué trabajo van a pasar para poner en funcionamiento estas cosas? Esto es una revolución. Esto va a ser una revolución. Pero bueno, no podemos oponer a los cambios. Tenemos que andar en la marcha con estos cambios. Dice el número 35 que los consejos de administración provinciales y municipales cumplirán funciones estatales y no intervendrán directamente en la gestión empresarial. Los consejos de administración provinciales son unos aparatos grandísimos de gente y más gente que quizás con una organización simplificada de 8 o 10 personas se puede dirigir el control de una provincia. y no intervendrán directamente en la gestión empresarial. El 36 se normarán las relaciones de las funciones estatales que ejercen las direcciones sectoriales en provincias y municipios con las que desarrollan los organismos de la administración central del Estado dejando clara la frontera, vínculo y reglamento. Esto es súper interesante porque por ejemplo existe el ministerio de economía bueno en el ministerio de economía tiene su aparato estructural y en cada municipio y en cada provincia existe un similar del ministerio de economía. Es decir en la provincia existe un similar que también hace función de balance de toda la información económica y en las provincias y en los municipios existen los sectoriales también y todo eso tiene que ver con el presupuesto del gobierno tiene que ver con todo es una es una dualidad de funciones total dice que el desarrollo de proyectos locales en especial los referidos a la producción de alimentos importante está hablando de alimentos esos temas son sensibles el desarrollo de proyectos locales en especial los referidos a la producción de alimentos deberá constituir una estrategia de trabajo para el autoabastecimiento yo no creo que aquí se siga hablando de autoconsumo y esas cosas para el autoabastecimiento municipal donde el principio de la autosustentabilidad recuerden los sustantivos y adjetivos y adverbios y verbos donde la autosustentabilidad financiera será el elemento esencial de este esfuerzo armónicamente compatibilizado con los objetivos del plan de la economía nacional señores esto esto yo lo resuelvo esto nosotros lo vamos a resolver con el proyecto no es esperanza muy sencillo vamos a autorizar a todos los inversionistas extranjeros que tengan supermercados en sus países por ejemplo en México están los Chedraui en Chile están los los Jumbo los Líder en Estados Unidos están los Walmart los Public los Windisi en Francia están no sé cuál nombre tendrán en Venezuela están los Polar y así sucesivamente señores todo el que quiera poner un supermercado en Cuba van a ser autorizados a ponerlo y señores que le vendan alimento a la población eso es todo la sustentabilidad de las producciones que se hagan en los municipios para compatibilizarlo con el que cosa es eso señores miren que fácil se resuelve este problema la primera medida la primera una de las primeras medidas que voy a establecer en Cuba cuando se ha elegido presidente es esa arriba llérenme este país de supermercados de Home Depot de Office Depot de Wongry de 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 Navarro de 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 todo de Sears de Macy de Target de 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 Dumbo se acabó el hambre señores se acabó el hambre por Dios qué complicación en este empeño los consejos de la administración municipales tendrán un peso fundamental en la conducción de los proyectos señores mire mire qué mire qué 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 enredo para que la gente tenga productos para para comer vestirse para para todas las cosas que aparecen en en estos supermercados que que son alrededor de 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 50.000 items se imaginan ustedes señores por Dios qué complicación el título número dos número dos me pasé de tiempo vamos a ver de me pasé de que me pasé